Oh, ya no me fue, como encontré, como encontré a la chica de aquel unión Tenía muy poco que había terminado La relación más tóxica y corrosiva que he tenido en toda mi vida Pero de ella es todo lo que hablaré, porque entrar en detalle no vale la pena Además de que ella lo único que busca es llamar la atención y de mi parte ya no lo tendrá En fin, después de pocos días de haber terminado con mi ex Me volví a juntar con mi familia Mis shadows fuimos a revolución Yo ya bien puesto para la acción Llegamos con toda la, con toda la flota Y que mejor me llevé la sorpresa en un evento de hip hop No la pasamos de lo mejor rapeando y fumando Divirtiéndonos con buenos viejos tiempos de regreso Esperando al camión, fue cuando la conocí Oh, y fue cuando la conocí La chica del camión La chica del camión Ya una vez en el camión Decidí cotorrear Con toda la banda Iba cotorreando con todos ahí Y conocí a aquella chica Era una chica bastante hermosa Muy peculiar La primera vez que la vi Yo la miré La miré directo Estaba cotorreando con mis amigos Perfecto Hacía de broma como que llevaba utilería De guitarras, batería también Hacía como que me caía Y la chica se reía Oh, perfecto No paré de pensar en ella todo el día La verdad Me pareció bastante hermosa Dije, oh carajo Me tengo que llevar su celular Y luego tener una cita rigurosa Entonces al final Cuando ella ya se iba a bajar Del camión Le pedí su Facebook Y oh, sorpresa Antes de yo mandarle la sustitut En la tarde-noche Ella a mí me la mandó De ahí comenzó Viendo historia De lo que aquel día pasó Pues efectivamente No fue la última vez Que yo y yo Nos volvimos a ir frecuentemente Estuve yendo A los eventos de mis shadows Volvieron una vez más Y estuvimos jugando fútbol La reta con mis chicos Una chica de lejos Se acercó conmigo Y me dijo Es que mi amiga Me está pidiendo tu Facebook Y yo Carajo El papi de papis De regreso Me acerqué rápidamente Y en el proceso Dije Mmm, mira Se ve bastante bien Espero si tengo un poco Bien de sesos Ya saben Una chica inteligente Alguien que te llame la atención No solamente físicamente Me fui acercando Y la chica del camión Al principio Se había hecho La que no me había visto Pero yendo como que yo La buscaría O le rogaría No, pues estaba al día Había otra chica más Que me estaba buscando Y cuando me la acerqué La chica del camión Muy amputada Se me acercó Me quiso hacer plática Y coquetear Y diciendo No te había visto Apenas me acabo de dar cuenta Así como no Ve y cuenta Hacelo a otro A mí no me vas a venir Con esos cuentos Para en mi mente Causar un alboroto Aún así me dio igual Y le saqué el Whatsapp A la otra chica Y así siguieron mis días Con la clica Hoy fue cuando La conocí La chica del camión La chica del camión La chica del camión